Ya va a amanecer, yo escucho un rock and roll en la radio Apago el motor, para escucharlo mejor Mi articulación, se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, van de la mano de todos Rock and roll y fiebre, van de la mano de todos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj, que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Rock and roll y fiebre, van de la mano de todos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano de todos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm me motherfucker with the best in the back Rattlesnake hoops, I'm 44 for his pop Rock and roll y fiebre, van de la mano de todos Va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, van de la mano de todos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano de todos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano, van de la mano de todos